¡Hola Cerebros Matemáticos! ¿Listos para una nueva clase? En el video de números reales veíamos que existen infinidad de números, millones de números, tantos que nos cansaríamos de contar, y que encima existen de distintos tipos. Los naturales, que eran esos con los que contábamos, los enteros que tenían el negativo, los racionales que nos servían para dividir, y esos raritos que eran los irracionales como pi, la raíz cuadrada de 2, etc. En fin, que con los números reales podíamos pensar que tenemos solución a cualquier tipo de operación que se nos presentase, la que fuera. Sin embargo, veamos lo que sucede con la siguiente igualdad. x al cuadrado igual a menos 1, o lo que es lo mismo si despejamos, x igual a la raíz cuadrada de menos 1. ¿Qué número te parece que da solución a esta situación? ¿Ya te vas dando cuenta de cuál es el problema? Es que claro, la solución a esta condición debe ser un número que, multiplicado por sí mismo, dé como resultado menos 1. Ajá, pero eso es imposible dentro del conjunto de los números reales, ya que cualquier número elevado al cuadrado, da como resultado un número positivo. Inclusive, para números que son negativos. Y sí, porque pensemos un momento, 3 por 3 es igual a 9, y menos 3 por menos 3 también es igual a 9. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, simplemente nos inventamos un número que dé respuesta a esta situación. Donde decimos que la raíz cuadrada de menos 1 será igual a i. Donde i es un nuevo número que, al elevarlo al cuadrado, nos da como resultado un número negativo. Es decir, entonces, que i al cuadrado será igual a menos 1. Es así como nacen los números imaginarios. Ahora, vos me dirás, vaya solución trucha y facilona, me invento un número y listo, con razones que se llaman números imaginarios. Bueno, espera, son un invento, sí, pero cuidado, un muy buen invento. Y si no me crees, veamos lo que sucede con las potencias de la unidad imaginaria. Donde si comenzamos por la primera, vemos que nos encontramos con la potencia de un número elevado a la 0. Por propiedades de la potencia, sabemos que cualquier número elevado a la 0 da como resultado 1. Y también, que cualquier número elevado a la 1 da por resultado el mismo número. Por lo tanto, i a la 1 dará como resultado i. Cuando vemos i al cuadrado, vemos que es la propia definición de la unidad imaginaria. Por lo que, i al cuadrado será menos 1. En el caso ahora de i al cubo, podemos hacer uso de las reglas de la potencia, donde podemos expresar cualquiera de ellas como el producto de potencias de igual base. Por lo que podría reescribir i al cubo como i al cuadrado por i a la 1. Como ya sabemos cuáles son los valores tanto para i a la 1 como i al cuadrado, podemos decir que i al cuadrado es menos 1 y que i a la 1 es i. Por lo que menos 1 por i dará como resultado menos i. Siguiendo con la misma lógica, podemos reescribir la potencia de i a la cuarta como el producto de i al cuadrado por i al cuadrado. Donde como decíamos, i al cuadrado es menos 1 por menos 1. El menos con el menos se hace positivo. Y 1 por 1 es 1. Por lo que i a la cuarta será 1 positivo. De la misma forma, podremos reescribir tanto la potencia de i a la 5 como i a la 6 como i a la 7. Quedándonos algo más o menos así. Donde vemos que i a la 5 ahora es el producto de i a la cuarta por i a la 1. i a la cuarta es 1. Y sabemos que i a la 1 es i. Por lo que 1 por i es i. i a la sexta lo he reescrito como i a la cuarta por i al cuadrado. Por lo que tenemos i a la cuarta es 1. i al cuadrado es menos 1. 1 por menos 1, menos 1. Y finalmente, para la potencia de i a la séptima, tenemos que i a la cuarta por i al cubo. Donde i a la cuarta es 1. E i al cubo es menos i. 1 por menos i, entonces menos i. Si se analiza detenidamente lo que sucede, encontramos un patrón que se repite cíclicamente cada cuatro números. Es por eso que he decidido expresar estas potencias en dos columnas de cuatro números. Fijate. 1, 2, 3, 4. Y con otro color. 1, 2, 3, 4. Esto es a modo de resaltar justamente este ciclo. Porque, fíjate, para el primer término es 1. En la segunda columna el primer término es 1. El segundo i, i, menos 1, menos 1, menos i, menos i. Lo que me da para pensar que, por ejemplo, si yo quisiera ahora conocer la potencia de i elevado a la 8, tendría que ser la continuación de este ciclo. Es decir, una vez que terminó aquí en menos i, en i a la 7, debería volver a empezar como 1. Y si nos fijamos, ya que podemos reescribir a i a la 8 como i a la 4 por i a la 4, vemos que efectivamente es 1. Por lo que esta propiedad cíclica de i es la que nos va a permitir calcular cualquier potencia de la misma. ¿Por qué no vamos a resolver el siguiente ejemplo a modo de que nos quede esto un poquito más claro? Supongamos que quiero calcular la potencia de i elevada a la 38. Te darás cuenta que no voy a multiplicar 38 veces i porque me volvería loco. Ni tampoco reescribiría la potencia de 38 como potencias sucesivas de igual base, porque también sería algo bastante tedioso. Imagínense para potencias más grandes, o sea, si este número fuera mucho mayor. Si no, que puedo aplicar una regla práctica y muy sencilla que corresponde justamente a esta propiedad cíclica, donde lo que voy a hacer es tomar el número al que está elevado i, es decir, voy a tomar a 38, y lo voy a dividir por 4. ¿Por qué por 4? Porque, como sabemos, es el período con el que vuelve a comenzar el ciclo. Entonces, ahora solo basta con realizar la división. 4 por 9 es 36. 36 al 38 tenemos un resto 2. Y este número, este 2, este resto, es el que nos va a indicar cuál es la potencia de i equivalente con la que estamos resolviendo. Es decir, ¿cuál es la potencia equivalente a i a la 38? ¿Cuál de estas ya conocidas será la equivalente a esta potencia superior? Bueno, decimos entonces que i a la 38 es equivalente con i al cuadrado. Y como sabemos, i al cuadrado es menos 1. Esta regla sirve para cualquier potencia de i. Gracias a esto, con i, ahora no solo podremos resolver las raíces cuadradas de números negativos, sino que también podremos resolver cualquier raíz de base par de un número negativo. Pero espera, espera, que esto no es lo más importante de los números imaginarios, sino que con ellos podemos crear una nueva familia de números, los números complejos. Y con estos, ahora, podremos resolver cualquier tipo de ecuación. La que sea, no importa ni el orden ni el tipo de coeficiente que se trate. Genial, ¿no? Pero aunque no lo creas, hay más. Y acá es cuando las matemáticas se vuelven matemágicas. Y es que los números complejos ya existen en la naturaleza. Con ellos podemos explicar cosas sencillas como son los vectores en física general o a cosas enormes como es el cosmos o la física cuántica. En ingeniería, por ejemplo, se utilizan para las telecomunicaciones o para poder explicar el electromagnetismo, entre un montón de cosas más. Están en todas partes. Pero ¿cómo? No es que eran un invento. Resulta que los números complejos son de esas maravillas de las mates. Lo que al principio parecía un invento artificial, en realidad, de alguna manera, siempre estuvo ahí, esperando que los descubrieran. Nos vemos en el próximo video para conocer más de estas maravillas de las mates. Chau.